fuerza aérea es decir que sería se abre la puerta es voy a intentar recolectar un gole para el mono y a veces hay que irse un voz los vídeos todos 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 movilor recolectó las el avión este pasitos que tal como estáis espero que vamos a continuar y espero terminar el tycoon de roblox el aeropuerto he hecho los cálculos del portal de la fuerza aérea es decir que sería se abre la puerta estaría muy bien abre puerta abre puerta no quiero ver por el portal de fuerza aérea es decir este sería en total 355 millones luego nos iríamos al portal número 4 que sería el sitio de lanzamiento que serían 50 millones y luego en mi isla en el aeropuerto hay una zona que no he desbloqueado que creo que era por ahí y son 120 mil entonces qué presupuesto se necesita finalmente se necesita exactamente 405 millones 120 mil de dinero lo que se necesita entonces para ir seguros voy a intentar recolectar unos 500 mil y 600 mil de acuerdo entonces lo que se puede ir desbloqueando podría ser o sea ir para lo de mi isla que sólo serían 120 mil que sería una playita que hay por aquí que toca desbloquear que es este punto es que hay un puntito donde está la flecha eso da eso de ahí adelante es lo que falta desbloquear si no hay que desbloquear nada más en esta isla se supone que ya está el aeropuerto o se podría decir que mi isla ya está completada si para nos iríamos a él la papa para la zona de lanzamiento lo voy a dejar para el final que lo que dije en el vídeo anterior si el vídeo anterior el episodio pasado llega a 10 likes obviamente tienes que ver el vídeo entero vale porque si no youtube no lo comparte y no vamos a llegar a los 10 likes en el vídeo anterior y llegamos a 700 suscriptores antes de que cabe la serie del tycoon al 100% dije que en la isla del lanzamiento pues bueno mírate el vídeo no te voy a hacer el 100% porque si no no vas a ir a verlo y no puedes ver toda la serie completa pues mucho mejor todavía entonces mi isla ya estaría voy a ir al portal número 2 aquí portal número 2 y vamos a desbloquear lo que sería que vamos a ir de lo más barato a lo más caro de acuerdo he estado también desbloqueando los aviones así va haciendo un poco de tiempo a cargarse el dinero ya sabes que recolectar el money y a veces hay que irse un momento y volver al cabo de un rato por tan millones así que vamos a desbloquear esto de aquí ver momento el tifón bien tifón de recuerda también dejarme en los comentarios qué tipo de avión es tu favorito de todos los que estamos desbloqueando de todos los carmen lo que ya tengo completado que si no estoy así que luego veas que no me curro los vídeos de mis osito aquí está la prueba además yo no soy muy fan de la calculadora hay que pensar la isla ya está terminada de la fuerza aérea que sería esto de los aviones el de 30 millones ya está lo que voy a hacer ahora va a ser ya sé que puedo desbloquear el de 75 millones pero voy a regresar pero voy a regresar para poder recolectar el dinero que se haya recolectado porque si no sabes que intento evitar esto lo dicen cuando venir aquí porque si no va a ser un poco rollo no venir todo el rato a recolectar el dinero sí que sí se va a terminar el taekwondo entonces que sea el último episodio de la serie pero digamos que sería el último episodio del taekwondo ens de acuerdo entonces dirás qué vas a hacer después lo que voy a hacer va a ser en el siguiente vídeo del taekwondo voy a conducir todos los aviones y barcos que haya en el mapa entonces después de ese vídeo voy a hacer otro haciendo un room tour por todo el taekwondo por todas las islas y el siguiente vídeo sería un conjunto de todos es decir voy a unir todos los vídeos todos 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 móviles por tanto ese vídeo pues que dure tres horas cuatro en un solo vídeo cabe la serie el taekwondo al 100% antes recuerda antes si quieres que haga luz de el lanzamiento aérea y vamos a ir por el de 75 millones terminado y encima conduce todo lo que hay bien nadie es solo yo que se siente no recuerdo por cierto me aquí en los comentarios si crees que aquí dentro aquí dentro o sea aquí no aquí dentro del teledirigible dirigible ese hay algo o no hay nada o menos los comentarios pero me refiero en la vida real tenemos aquí una torre de control creo que es el espacio ese de vale creo que esto creo que esto es esto de aquí estación espacial me parece que pero bueno no pasa nada ya tenemos el de 75 millones estoy ahí es ese botoncito es eso de ahí ese dedo es lo que hay debajo del vídeo si no le das youtube no comparte el vídeo no lo oscuro porque pone night así que tendría que ser de color negro no otra cabras que es esto la cabra volando o qué o bueno me lo esperaba un poco más épico de lo que es pero bueno a ver alguien sabe lo que es esto es espérate un momento vale por tal vez me falta otro portal me falta otro portal que sería el de todo amigo mío se vienen las gemas entonces aquí tu cafetería ok entonces se supone parecía moncos no parecía moncos por aquí no hay nada es claro entonces esto vale entonces ahora esto se supone el recolecto las gemas o cómo funcionan estos se recolectan automáticamente nos vamos a añadirle y así me gusta porque hacemos tiempo hasta que se recolecte el de malo de más a ver esperar recolectar lo que pensaba que las que más había que conseguirlas de otra forma ador de gemas entonces se supone que ahora tendría que ir más rápida al amigo mío y ahora se va a desbloquear no me esperaba eso es la verdad las cosas como yo no me esperaba que continuase de esa forma yo me esperaba que sólo hubiera un cohete y ya está sabes 150 mil no perdón 150 millones se supone que ahora no avanza rápido pero pero sí que la gema ahora me ayudará más a crecer supongo no lo sé eso que me aporta todo esto pero bueno yo lo voy desbloqueando primero quiero mirar o un o la suite del astronauta la suite del astronauta espectacular voy a invertir en droppers porque creo que es lo que me va a generar más dinerito así que me van desbloqueando cositas a medida que voy ganando más más gemas así que genial tenemos ahí un chef me va a ir dando el dinerito verdad que sí claro sí señor muy bien así me gusta señor creates no sé lo que es pero bueno yo lo genero yo en plan locura guau pero que todo esto también me ayuda a generar dinero pensaba que era otro dropper pero no eso eso recuerda darle me gusta si te está gustando y compartirlo a ver droppers de comida se supone que lo que esté cocinando este me va a generar más que porque cómo funciona esto cómo funciona explícame en el dropper de comida para que me vaya creciendo más a un tema de las gemas así que voy a volver para atrás pero que con esto me cunda tanto el dinero a estas perfecto perfecto que es lo del pc o con un pedazo habitación que pensaba que lo iba a poder terminar hoy pero no me esperaba eso de la gema sabes no me esperaba eso de lo de las gemas dar un poco más alguna cosa de 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 la estación espacial esta oliv pareció más y más largo de lo que me esperaba el time con este creer increíble para el dropper tanto verdad ah cohetes esto es el cohete el 10 espacial vamos a comprar nada porque lo suyo sería invertir en las gemas que se recolectan vamos a esperar a recolectar un poco más de gemas a ver si se puede y entonces pues podré desbloquear en teoría me tendría que ayudar a generar para se supone que genera un poco más ahora va a ser volver para atrás de taiko base es el que se ha hecho hasta ahora y el taiko gemas es el que estamos haciendo esto de aquí no bueno no no esto se ha desbloqueado con esto porque lo que desbloqueado es lo que está justo debajo ahora me he quedado yo con la duda lo que desbloqueado es lo que desbloqueado justo debajo de esto por ahora volvemos a la estación espacial por ejemplo la puerta que si no ya me dirás tú qué sitio no tiene puerta vamos a ir por este pasillo puerta importante ante la puerta tenemos aquí unas mesas 48 minutos de vídeo podría hacer una cosa que sólo una y media voy a comer voy a hacer una cosa vale chicos vamos a ver un corte de vídeo por la grabación voy a comer y me ducho ya después de todo eso además tengo que limpiar la habitación horas vuelvo a grabar el vídeo terminamos el taiko se podría decir que yo soy la sophie 20 del pasado que se va de viaje al futuro pero tú ves el pasado y el futuro o sea esto un poco raro pero tú vas entendido no pues vamos a continuar vale tenemos el pájaro negro black peor esto que es a ver a pájaro negro un sabemos inglés perfecto a ver vamos a ver cómo es este avión por favor a porque me gusta me gusta entonces lo que vamos a hacer magia potagia visto detrás de la de la pantalla puedo sacar cosas difícil a esto online capito esto es más difícil una suscripción que es lo último que nos faltaría para terminar el an automáticamente así que no tenemos que ir detrás todo el rato vamos a esta no sé que acabo de desbloquear no me lo pregunte porque es que no lo sé astronauta o me puedo poner esto ok me sirve hasta que me sirve hasta que me sirve el avión este vale vale perfecto por aquí hay más cosas que desbloquear vamos mesas ventanas pero voy a ver aquí hay nada más que desbloquear podríamos decir que daríamos por finalizado el time con este se supone que por aquí entra el cohete pero como funciona el motor este lanzamiento que vale ok no me preguntes qué está pasando porque es que no lo soy yo se puede salir quiero quiero salir pues nada si es así le das un like suscríbete para más contenido como este y dejar en los comentarios que te ha parecido el vídeo muchas gracias y nos vemos en la próxima adiós chau chau chau